Pero cuando aquí me están escuchando, aleluya, el Señor quiere la salvación para tu vida, si estamos aquí amigos es porque te amamos, no queremos que tu alma se pierda, el Señor tampoco quiere que tu alma perezca, porque vamos a dar cuenta un día, vamos a dar cuenta un día delante del trono del Señor, aleluya, 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 aleluya. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Trabajando? Pues tú me conoces trabajando, ¿sí o no? ¿Y la burrita? ¿Dónde va la burrita? Allá está guardada. ¿Por allá la dejó? Unas notas que me regalaron por ahí, un pano, todo bien. Bacán, bacán, esa es que la gente tiene que, la ropa que no usa, llamarte a ti, Caquín. Sí. Ahí está esta ropa usada, esos pisos usados. Yo no le pido dinero, todas esas cosas que no le sirven, es la que le estoy pidiendo yo. Esa es la licuadora, usada, tostadora. Cualquier cosa que no le sirva, así tengo que sacarle la basura, la basura le saco, no hay problema. A la sed. Sí, siempre fuimos encargados de sacar la basura. Oye, Caquín, ¿y qué más, Caquín? ¿Cómo te vas, bro? No, nada, aquí mejor chito, no estoy bien, no estoy bien. Vámonos más acá porque, o sea... No estoy bien, pero trato de estar mejor. ¿Y la gente, la gente, oye, la gente sí que te quiere, Caquín? Es que me ve trabajando, pues me ve trabajando. Sí, sí, sí. La gente que trabaja, la gente le da orgullo, eso, ¿qué? Puede ser lo que sea, pero trabaja al menos. Ajá. Ese es el aspecto de alguno, aunque a alguno le gusta criticar, pero eso dejemos la parte. No, eso no importa. Eso me hace más fuerte, eso me hace más fuerte. Lo que la gente critique no le pare. Sí, eso, eso no, eso me hace más fuerte. Usted piense positivo, nada más. Aquí un saludo también para el tal Salazar, un panita, mi panita que la otra vez también me regaló una camiseta, unos zapatos. Aquí le damos el saludo al pana. Hicimos un video, pero se borró, yo no sé. Ya, pero se borró. ¿Y Carlos Samaniego si es tu pana, Carlos Samaniego, no? ¿El de Canadá? No, no, no. ¿No es tu pana? ¿Para qué? Mándale un saludo a Carlos Samaniego. Ahí está su mi panita, ahí en Canadá. Sí, claro. Allá en Canadá, porque hace frío. Sí, sí. Cuando no hay COVID, allá. Un saludo acá de Caquín y para toda la gente de Porto Viejo, mi pana. Es más de pana la gente, es más de mano mandó una camiseta. Yo lo estoy vendiendo ahorita, yo lo estoy vendiendo en 30 dólares, que más de 30 lo vendo. ¿De qué, el teléfono? Con el teléfono, sí. A ver si me compro uno mejor. ¿Ya? Sí, me entiendo. ¿Y qué más, Caquín? ¿Cómo te va a tu vida? Nada, aquí, pues, tranquilo ahí. Una red silla que otra, porque dice que no trabajo y me paso haciendo videos. Pues, pero manda tu número aquí por este video. Ah, pues la gente ya lo conoce. No, pero igual. Igual. Ah, ya. 096-011-4298. Me llaman, si quieres que... ¿Sabes para qué te van a llamar? Para decirte, Caquín, mira, aquí hay una ropita que ya no uso. Mira, Caquín, aquí hay unos zapatos. Ya, bacano, bacano, sí. Para eso es el número. Tú lo pidas, que yo pido por ti. Ya. Es que sí, así es. Ya, y en el Facebook me encuentras como Caquín Chávez, Chamberito. Chamberito, Caquín Chávez. Caquín Chávez. Oye, Caquín, de verdad que yo te deseo mucho éxito, brother. Bueno, ¿qué estás haciendo acá tú? ¿Tú estás filmando la primera catedral? ¿Estás haciendo algo? Yo. ¿Trabajando? 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 ¿Dando vueltas por ahí? Acompáñame a hacer unos videos en unas tres iglesias. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo. Pues no importa. Vamos a hacerlo. Es que, ¿sabes qué? Quiero que el mundo vea las iglesias bonitas que tiene Puerto Viejo. Esta es la catedral, ¿no? Claro, pues aquí no estuvo el jorobado Nostradam, pero es la catedral. Sí, mira. Pero yo no sabía, yo no sabía qué hacer, porque yo quería caquear. Vámonos, Caquín, ahí nos vamos al Estadio Real de Tamarín, donde juega Liga de Puerto Viejo. ¿No jugabas ahí? Sí, vámonos por allá.